El mundo se enciende con la corporacionmusical.net Tension Radio Station, ¡PROD! Ony Cris, Antonio López, el conquistador Oye mami ¿De pronto vino este silencio? Ojo el silencio que se ha formado entre los dos Dime que pasa Yo te busque y no pude hablarte Pues me has cerrado el corazón El iniciativo citando a los nuevos talentos que vengan aquí a Brasil Ahora se llama Multicel Apoyando a los nuevos talentos La puerta está abierta al que se apoyan Nos damos un partido reactivado Oye mami Sin ti no había lunas para dejar